Aplausos Querido Otto, compañero y amigo, estimado César, estimado César, coincidencia, ¿verdad? Algo debe significar, a lo mejor es una coincidencia significativa. Patricio, que grato y felicitaciones por la elección de ustedes, realmente muy merecida. Queridas autoridades, queridas y queridos asambleístas, muy gentiles por invitarme a su casa, que es la casa, realmente, de todos los ecuatorianos. Queridas amigas y amigos todos, ha sido grato escucharlo, señor Presidente de la Asamblea, qué buenos propósitos, juntos lo vamos a hacer, juntos los vamos a volver a ver. Aplausos Qué agradable y qué grato también escuchar nuestra música nacional en labios de la extraordinaria artista Paulina Aguirre y de quienes hacen la Escuela del Pasillo. Hace unos pocos meses creamos, junto con el maestro Julio Bueno, el museo y la Escuela del Pasillo, el museo más visitado del Ecuador. No dejen de ir, principalmente los fines de semana, hay una preciosa música nacional. Aplausos Queridas amigas y amigos todos, hoy vengo a hablar del futuro, hoy vengo a hablar del porvenir, porque el pasado reciente nos dejó una lección que debe quedarse en eso, en lección. Cuidado, no en sentencia. Esa lección tiene una historia. Imagínense ustedes una invitación a viajar en un tren. Nos dicen que es un tren bala, que gracias a él llegaremos en un abrir y cerrar de ojos al futuro prometido. Pero apenas arrancamos, descubrimos que los asientos están rotos, que el motor empieza a toser, que no tiene energía, que los pistones están desgastados y las ruedas oxidadas. Y a la primera curva casi nos descarrilamos. Imagínémonos un tren así. Nos mintieron. Nos dijeron que todo funcionaba a la perfección, que tenía vida para rato, pero en verdad no era así. Lo que sí tenía vida eran los roedores que merodeaban en los vagones. Eso sí estaba vivo. Pero aprendimos la lección. La lección es la única forma de cambiar el pasado es impedir que influya sobre nuestro futuro. La única forma de cambiar el pasado es impedir que influya sobre el futuro. Señor presidente, señores asambleístas, cumplo hoy con el mandato constitucional de entregar a la Asamblea Nacional el informe pormenorizado, escrito también, de nuestra gestión en el último ejercicio. Hoy, en el Día de la Patria, en la Casa de la Patria, afirmo que ese pasado no va más. No va más. Vamos a dar completamente la vuelta a la página. Por eso digo que vengo a hablar de futuro. Comenzaré, claro está, por los cimientos del futuro, es decir, por el presente, por los hechos, por las evidencias. estamos restaurando el Estado. Hemos puesto a salvo los pocos recursos con los que verdaderamente contábamos. Ya no hay festín con el dinero de los ecuatorianos. Hablo, por ejemplo, de la contratación directa. Los contratos a dedo, los sobreprecios, los famosos contratos complementarios no van más. en el último año. Decía, en el último año, con la sola decisión de restringir la contratación por el llamado régimen especial, salvamos para el Estado cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Pero, por supuesto, que hay todavía mucho por hacer. Seguimos desmontando las redes que encarecen la contratación pública y que generalmente están vinculadas con las redes y con los actos de corrupción. En la misma línea de preservar los recursos, los sagrados recursos públicos, ejecutamos un programa de austeridad que eliminó o fusionó, según el caso, trece ministerios y secretarías, además de institutos y otras entidades de menor rango. Redujimos en el quince por ciento los sueldos de altos funcionarios del gobierno y en el veinte por ciento a los ministros del Estado, empezando por el presidente de la República como no podía ser de otra manera. Al mismo tiempo, mejoramos la recaudación tributaria. Solo en dos mil dieciocho fue superior a los quince mil millones de dólares. Es el resultado obtenido en la historia del país, el mejor resultado obtenido en la historia de nuestro país. Esa mejora incluyó el programa de remisión tributaria por el que ayudamos, ayudamos, sí, ayudamos, a más de trescientos mil ecuatorianos a que pudieran pagar y cumplir con el pago de sus impuestos. Era indispensable, además, reducir el hueco fiscal. Si no lo hacíamos, el déficit fácilmente habría llegado a los ocho mil millones de dólares. Con el esfuerzo simultáneo de reducción y optimización del gasto y con el ingreso, el incremento de ingresos propios, conseguimos bajarlo a la meta de tres mil quinientos millones de dólares, de ocho mil millones a tres mil quinientos millones de dólares. Eso es actuar responsablemente. El sacrificio no ha sido pequeño. Hay que reconocer, que es difícil volver a poner los pies sobre la tierra. Es como cuando en una casa la familia se acostumbra a gastar de más, comiéndose los ahorros, derrochando los ingresos extraordinarios y luego, para mantener el nivel de gastos, se endeuda o vive al pío o al chulco. Nos mantuvieron en el derroche, en una prosperidad artificial, sostenida en los altos precios del petróleo en primera instancia y después en un endeudamiento irresponsable y oneroso. Seguimos pagando las facturas de un régimen de gastos insostenible. Hemos recuperado la confianza de la comunidad internacional ahora, cuyo respaldo necesitamos para cumplir con nuestro plan de prosperidad. El plan de prosperidad, como se denomina nuestra política económica, tiene ya 10.200 millones de dólares de financiamiento externo, a largo plazo y bajo interés, para infraestructura y fomento productivo y para continuar protegiendo a los más necesitados, a los más excluidos, a los olvidados de siempre. en el 2018 tuvimos 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por cierto, no es todavía nuestro objetivo, pero a pesar de ello es un récord en nuestra historia y logramos compromisos de inversión privada local por 9.500 millones de dólares para los próximos cinco años. Ecuatorianos, estos son hechos y evidencias que nos permiten ya avizorar, que nos permiten definir el futuro. Permítanme expresar en una sola idea lo que es al mismo tiempo nuestra mayor preocupación, nuestro más exigente compromiso y nuestra meta. Ya lo dijo el señor presidente de la Asamblea, trabajo, empleo y oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos por un Ecuador con trabajo para todos, por un Ecuador con trabajo para todos. Los señores ministros de Estado y autoridades de gobierno deben fortalecer sus tareas y esfuerzos para propiciar y para facilitar y para preservar todas las actividades públicas y privadas que generen empleo, que generen trabajo y ocupación productiva. Pido a la ciudadanía que examine y evalúe la gestión de los ministros por lo que ellos hagan para promover una economía productiva. Este será el objetivo mayor del gobierno y debería ser también el mayor objetivo que convoque al trabajo unificado de todas las autoridades y funciones del Estado, de esta Asamblea Nacional, de los prefectos, alcaldes y juntas parroquiales. Nuestra estrategia de gobierno para alcanzar un Ecuador con trabajo para todos es llevar dinero a la economía, inyectar recursos frescos en grandes cantidades. Banco Ecuador ya ha entregado, escúchese bien, 1.750 millones de dólares en 370 mil créditos. Así, ayudamos a cumplir el sueño de miles de hermanas y hermanos de tener un negocio propio a través de los programas Banco del Pueblo y Banco en la Calle. Ahora el banco toca la puerta de las casas. Ahora el Banco de la Calle, el Banco del Pueblo está en pequeñas carpas con una pequeña computadora permitiendo que los ecuatorianos tengan crédito para cumplir sus sueños, para llevar adelante sus sueños de actividad productiva. 370 mil créditos. Estimen ustedes cuántos compatriotas han encontrado oportunidades de trabajo productivo gracias a ese respaldo brindado. Los chulqueros, esos que cobran intereses a nuestra pobre gente de hasta el 20% semanal, tendrán que dedicarse a otra cosa. Los chulqueros tendrán que dedicarse a otra cosa. Ahora, los pobres tienen acceso preferencial al crédito. La Corporación Financiera Nacional prestó ya 1.300 millones de dólares que generaron 40 mil empleos directos y miles, miles, miles de trabajos indirectos. Además, la misma corporación entregó 110 millones en créditos del Fondo Nacional de Garantías a 1.500 emprendedores. En el 2018, la Banca Pública colocó 100 mil créditos en el sector agropecuario, 100 mil créditos en el sector agropecuario, por 600 millones de dólares y en el primer trimestre de este año se añadieron 156 millones más. Además, 450 millones de dólares llevaron más agua al campo a través de la misión Agua Segura, 116 proyectos de agua y saneamiento que benefician a 2 millones de personas en 94 cantones. A través del Plan Nacional de Riego y de Renaje que fomenta más trabajo y producción en nuestro campo, invertimos 86 millones de dólares en 178 proyectos para 100 mil familias campesinas. Regresando a ver los ojos del campo, como lo crecimos, han sido enormes los recursos que hemos entregado a miles y miles de ecuatorianos inyectando dinero a la economía y, por cierto, tenemos y vamos a hacer mucho, muchísimo más. Señoras y señores asambleístas, compatriotas, vengo a anunciar aquí un primer conjunto de acciones diseñadas para crear trabajo, empleo y oportunidades. En la línea de seguir llevando recursos a la economía, incrementaremos en 400 millones de dólares la inversión social. A través del sistema financiero, movilizaremos hacia el crédito productivo 800 millones de dólares, lo cual impactará enormemente en la generación de empleo. Otro conjunto de decisiones tendrá el efecto de mejorar la liquidez de productores y consumidores, liberando recursos a su favor. Extenderemos de dos a cinco meses el pago del anticipo del impuesto a la renta, liberando ingentes recursos, principalmente para las pequeñas y medianas empresas. Ordenamos la devolución automática de IVA y del ISD a los exportadores, lo que antes tomaba entre nueve y dieciocho meses, hoy tardará, óigase bien, solamente siete días. Decidimos, decía, reducir el costo de 23 servicios financieros, por ejemplo, los envíos y recibos de transferencias bancarias y electrónicas y en cuanto a las tarjetas de crédito, reducimos los pagos por obligaciones, renovaciones y costo de consumo. Agilizamos la desadualización de mercaderías, reduciendo el tiempo del proceso de 140 a 90 horas. Y también, pensando en la situación de las pequeñas y medianas empresas que son mayoritariamente proveedoras del Estado, decidimos autorizar que crucen o descuenten el valor de sus impuestos y aportes a Ríos contra las facturas pendientes de pago por parte del Estado. Que nos las hemos generado nosotros. Por otra parte, necesitamos un sistema tributario moderno que acompañe la nueva dinámica del Estado, que sea simple para los ciudadanos, fácil de entender, equitativo, progresivo y que promueva el crecimiento. He decidido, por ejemplo, eliminar, eliminar ya, el mal llamado impuesto verde, pues ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas. Es distorsionante ya que grava el patrimonio antes que la contaminación ambiental. a todo ello se suma el plan Red Socioempleo que ha generado 70.000 puestos de trabajo y los planes Mi Primer Empleo y Empleo Joven que facilitan a miles de chicos y chicas el acceso a prácticas pre-profesionales y pasantías en empresas públicas, en empresas privadas, con su seguridad social asumida, pagada por el gobierno. Hemos apoyado otro ámbito generador de riqueza y empleo, el sector energético. Logramos inversiones ya por 1.400 millones de dólares que se añaden a los 1.900 millones ya comprometidos por la firma de contratos para reactivar para reactivar el sector petrolero. Adicionalmente, en la décimo segunda ronda petrolera, siete de ocho bloques siete de ocho bloques recibieron ofertas de inversión por 370 millones de dólares para exploración y 800 millones de dólares más para desarrollo, siempre pensando en la inversión, en el trabajo, en el empleo, en la actividad productiva. Renegociamos 900 millones de dólares en contratos con grandes ventajas para el país y retomamos la modalidad de contratos de participación. También emprendimos el más importante desarrollo petrolero de las últimas tres décadas, el bloque 43 que nos producirá 5.000 millones de dólares hasta el año 2021. En el ámbito de la producción de electricidad inauguramos las centrales hidroeléctricas de Nercitanizagua de 275 megavatios y Minas San Francisco de 180. Rescatamos el proyecto Toache-Pilatón, parece imposible, lo rescatamos y en las próximas semanas concluiremos la interconexión entre Coca-Cola, Sinclair y nuestra querida ciudad de Guayaquil. En síntesis, incorporamos al Sistema Nacional Interconectado 455 megavatios adicionales de energía renovable. Todo esto, todo esto representa reactivación para un sector que aporta encadenamientos productivos que generan a su vez trabajo para decenas de miles de ecuatorianos. Hoy formamos parte de la iniciativa Cero Quema Regular de Gas para el 2030 promovida por el Banco Mundial. Están en marcha proyectos de energía renovable que muestran el compromiso del gobierno con las comunidades, con el país y con el planeta. Para preservar el ecosistema de Galápagos dentro de dos años en Santa Cruz sólo utilizaremos energías limpias para la generación eléctrica. En todo el país trabajamos en proyectos de energía solar como el sector del aromo con capacidad de 200 megavatios y una inversión de 170 millones de dólares. Una obra que podría cubrir más de la mitad de la energía demandada por nuestra querida ciudad de Manta. Además, tenemos proyectos eólicos. Ustedes lo saben, energía producida por el viento como el de se sumarán al sistema nacional interconectado. Y siguiendo la tendencia mundial ya hemos comenzado a introducir buses y vehículos eléctricos que por supuesto a propósito felicitaciones al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil exalcalde Jaime de Bo querido amigo el cual junto con nosotros inició esto en la queridísima ciudad de Guayaquil. Vamos a crear incentivos para su compra y a través de financiamiento con tasas de interés preferenciales y plazos especiales. Con ciudadanos 32.000 empleos directos e indirectos surgirán de una inversión ya captada de 2.000 millones de dólares en el sector minero que superará los 3.800 millones de dólares en el 2021 los proyectos estratégicos y proyección de segunda generación serán desarrollados serán desarrollados obviamente con el uso responsable del agua y bajo un estricto control de los impactos ambientales seguiremos tomando decisiones responsables sobre este sobre la minería en nuestro país en mi periodo se revirtieron se revirtieron más de 200 concesiones que generosamente se las había entregado en las que se identificaron irregularidades en agosto entregaremos el mapa minero que permitirá diferenciar con exactitud las zonas en las que se puede desarrollar la minería y aquellas en que jamás en las que nunca lo permitiremos repito es nuestro deber preservar es nuestro deber cuidar las fuentes de agua y quiero hacer un llamado especial a propósito de este tema como Estado tenemos compromisos adquiridos para desarrollo minero y hay voces que sugieren revisarlos y renunciar a ellos están en su derecho es indispensable discutir cómo asumiremos las obligaciones que se deriven de posibles incumplimientos de esos compromisos por eso hago un respetuoso pedido a la Corte Constitucional se autoriza cualquier mecanismo que implique el incumplimiento que tarde o temprano nos va a obligar a pagar una indemnización le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar esa sería una decisión responsable que considere todos los aspectos en referencia a la campaña contra el cambio climático la política de gobierno es clara ratificamos el acuerdo de París y presentamos ante la ONU y la organización del tratado de cooperación amazónica la llamada iniciativa amazónica para frenar la deforestación y proteger los derechos de nuestros queridos queridísimos pueblos indígenas ustedes saben yo soy amazónico yo nací en la selva tengo el compromiso de cuidar la naturaleza y al mismo tiempo asegurar la generación de recursos económicos que demanda el país no se oponen podemos hacerlo en conjunto además preservar la naturaleza es un principio que tiene todo el sentido para el desarrollo estratégico del turismo la más limpia pacífica y enriquecedora de las industrias es por cierto y de grandes oportunidades de trabajo el turismo con grandes oportunidades de trabajo digo con un promedio anual de un millón ochocientos mil visitantes el turismo nos deja mil novecientos millones de dólares y genera trescientos mil empleos si queremos saber cuál es nuestro futuro postpetrolero el turismo en el país más mega diverso y más bello del mundo vamos a cerrar el año con varios pueblos mágicos claro pueblos mágicos claro que somos pueblos mágicos hace unos ocho años conversaba con Gabriel García Márquez y me decía que ahí que ahí está precisamente aquello que inspiró la creación de ese organismo mágico tan maravilloso que puso en sus novelas pueblos mágicos así se los llama y están acreditados internacionalmente y tan provisoria como el turismo para multiplicar trabajo es la construcción y el mantenimiento de la obra pública con una inversión de ochocientos millones de dólares construimos reconstruimos y ampliamos catorce carreteras y cinco puentes y empezamos a hacer realidad el corredor vial Quito-Guayaquil ¿cómo puede ser posible que entre las dos ciudades más importantes del Ecuador entre la capital política y la capital económica del país no haya una super carretera no puede ser posible hasta ahora ¿qué irresponsabilidad? ¿qué decadés? no tenemos que solucionar ese problema que incluye pasos laterales túneles y pasos elevados así también como el proyecto denominado Tren Playero de igual manera ya está concesionada la vía Machala-Guayaquil otra demanda de los hermanos guayaquileños guayacenses y orenses y también la vía Guayaquil-Salinas además están en proceso de construcción el viaducto sur de concesión perdón el viaducto sur de Guayaquil y el corredor vial Jujan Quevedo Santo Domingo son obras que darán trabajo a miles de hermanas y hermanos propiciarán emprendimientos y llevarán bienestar a millones de compatriotas no puedo dejar de mencionar el decidido apoyo que ha dado el gobierno a la construcción del metro de Quito hicimos posible esa obra parecía que se detenía con créditos directos por 400 millones de dólares y la garantía soberana para 600 millones de dólares adicionales ahora Quito tiene su metro igualmente con un financiamiento de 200 millones de dólares recuperamos la obra del tranvía de Cuenca recuerdo que hace poco más de un año decía porque había una controversia entre exalcaldes entre alcaldes no me interesa saber quien tiene la culpa este momento este momento hay que entregar la obra a la queridísima ciudad de Cuenca y así se lo ha hecho les felicito el echarse la culpa únicamente frena las cosas cada uno en vez de pensar creativamente imaginamente de forma innovada en alternativas lo único que hacen es ver cómo pelean cómo se enfrentan y cómo denostan al contrario no a encontrar soluciones el metro de Quito y el tranvía de Cuenca entrarán en funcionamiento entre fines de este año y comienzos del próximo también debo referirme al quinto puente y al viaducto sur de Guayaquil al proyecto metroférico de Quito y otras obras que serán concesionadas con grandes beneficios para el país las alianzas público-privadas ahorran millones de dólares al Estado pero sobre todo generan miles de puestos de trabajo por donde se lo vea la suma de estas acciones pone a nuestra economía en movimiento sin embargo todavía no estamos conformes es necesario crear más trabajo más empleo más oportunidades que serán resultado de una apuesta masiva de confianza por ello queridos empresarios ya no lo piensen más empresarios honestos del país inversionistas internacionales no lo piensen más emprendedores de todo tamaño socios y aviados del desarrollo económico muchos ya han comenzado a cultivar y cosechar las oportunidades que nuestro país ofrece y ustedes no pueden quedarse atrás ya dejen de pensar ya no hay excusas para dejar de invertir en Ecuador el mundo el mundo confía en nosotros el momento es ahora de largo es ahora es el mejor en mucho tiempo hacerlo pues tienen toda la garantía y el respaldo de este gobierno que trabaja con todos y para todos pero siempre no lo olviden no lo olviden con especial dedicación a quienes más lo necesitan no me canso de repetirlo no me canso de repetirlo ciudadanía y gobiernos responsables a cuidar al ser humano desde la concepción hasta cuando Dios decida cerrarnos los ojos es decir es decir toda una vida atención y cuidado en la primera infancia ahí donde el niño necesita inspirarse ser cuidado sembrar todo aquello que sea una impronta positiva para el futuro protección entonces en la niñez y en la juventud apoyo y compañía en la edad adulta y amparo en los últimos años de existencia que deberían ser los mejores pues sus mejores años cuando regresando a ver al pasado vean todo lo que han formado todo lo que han hecho los valores que han inyectado pues lo menos que les debemos que los viejecitos es respeto cariño y cuidado con rocío mi esposa concebimos juntos el plan toda una vida y ella lo lidera y ella lo lidera con dedicación absoluta las mujeres suelen ser exageradamente digo yo pero maravillosamente exigentes exigentes con lo que debemos hacer principalmente cuando nos toca gobertar rocío es una hormiguita trabajando por la paz y por la vida y siempre con el apoyo de claudia nuestra querida esposa del señor vicepresidente miren a claudia sembrando es una experta en cultivo de huertos familiares y lo hace ella personalmente además participan sus pequeños hijitos los cuales también están siendo parte del plan toda una vida gracias por ese apoyo rocío aunque no te gusta que lo diga en público te agradezco porque cada día cumples lo que juraste ante dios hasta 43 años 43 años ¿no? queridos esposos por favor nunca olviden esas fechas especiales puede correr peligro la vida rocío que agradable de oír latidos por parte de este grupo musical de la escuela del pasillo quinientas veces debo haber cantado en serenos nocturnos esa canción creo que a la final tanto va el agua al cántaro que termina por romperlo y así fue esa fue una de las canciones que me permitió conquistarte le agradezco a dios haberme dado una voz medio potable y además insomnio para poder haber estado presente ahí a la una de la mañana para cantártelo en la ventana por supuesto con el agrado y el desagrado de los vecinos estás y has estado conmigo en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y eso lo comprobó mucha gente eso lo comprobó mucha gente deberíamos agradecerle más bien cuando algunos canallas quisieron hacernos daño al publicar nuestras fotos familiares lo que mostraron fue la bella familia que has logrado conformar por eso queridas familias ecuatorianas es para mí un orgullo informar que la misión ternura ha atendido ya a 300 mil menores de 3 años y a sus madres desde la gestación que nuestras queridas manuelas las queridas queridísimas manuelas como como las reciben con que cariño con que amor la gente y ellas lo hacen con tanto entusiasmo y con tanto amor al prójimo como debe ser esas manuelas recorren el país y han levantado ya el registro de 430 mil personas que requieren de toda nuestra ayuda y que la misión mis mejores años la de los viejecitos entrega servicios y pensiones ya a medio millón de viejecitos y que serán en el transcurso del año otros 164 mil adultos mayores en condición de pobreza que no pudieron contribuir a la seguridad social quienes reciban una pensión de 100 dólares mensuales con lo que llegaremos a 267 mil viejecitos bajo esa protección que hemos dotado que hemos dotado decía con 160 mil ayudas técnicas sillas de ruedas bastones audífonos colchones y cojines antiescaras a personas con discapacidad con una inversión que rebasa los 20 millones de dólares pero también pagamos también pagamos la compensación jubilar a ex empleados públicos que llevaban años esperándola algo nos hemos demorado los recursos han sido escasos y a ello destinamos 625 millones de dólares que se agregan a los 1300 millones dirigidos a otros bonos y pensiones que gracias a la misión mujer que gracias a la misión mujer los femicidios han bajado a la mitad pero no es suficiente porque nuestro objetivo es cero el objetivo es cero el objetivo es cero esposos novios por favor enamorados la mujer no es su propiedad el momento en que decide ya no estar con el dolor del alma hay que darle la libertad para que se vaya nuestro objetivo es cero lo dijimos lo dijimos ni una sola menos ni una sola menos con la misión menos pobreza más desarrollo 400 mil compatriotas continúan recibiendo el bono de desarrollo humano y lo seguiremos fortaleciendo con el aporte al consumo mínimo de 131 mil familias en pobreza y pobreza extrema con lo que llevaremos el bono a 512 mil personas compatriotas a lo largo y ancho del país hemos construido y repotenciado mantenido además 110 unidades de salud entre hospitales y centros médicos hasta el mes pasado nuestros médicos de barrio habían realizado más de medio millón de atenciones en 177 cantones todos recordamos sin duda alguna con mucho cariño eso y un millón 300 mil menores de 5 años han sido beneficiados con el plan nacional de alimentación y nutrición queridas y queridos compatriotas todos saben que encontramos un instituto ecuatoriano en seguridad social el IES en crisis lo estamos bien administrando para mejorar todos sus servicios va a ser difícil claro que va a ser difícil y precisamente vamos a asumir y hemos asumido ya en su parte el reto por citar un ejemplo ya hemos recaudado 50 millones de dólares de 140 mil emprendedores que estaban en mora pero todavía hay más hoy el gobierno responsablemente paga mensualmente el 40% del total de las pensiones de nuestros jubilados contribución esa contribución que de manera indolente que de manera indolente se había eliminado desde el 2015 cabe recordar que por este concepto el gobierno recibió como herencia una deuda impaga de 1200 millones de dólares de la que ya hemos cancelado 800 millones y en el 2019 entregaremos 350 millones de dólares adicionales además completamos e inauguramos los hospitales de Quito y Manta para atender a todos los afiliados de esas ciudades y de sus queridas provincias y con una inversión de 111 millones de dólares incrementamos la pensión jubilar de 84 mil pensionistas del seguro social campesino la incrementamos entre otros créditos otra buena noticia es que arrancó ya el plan de afiliación de choferes profesionales imagínense nuestros choferes profesionales más de la mitad no estaban afiliados a Lies no estaban ellos que corren tanto riesgo y que por la actividad también representan un riesgo no estaban las primeras Lies hemos incorporado ya 6 mil choferes y el objetivo es todos 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 esa es la manera holística de ver la vida todos y para todo dije al inicio que vamos a hablar de futuro que vamos a hablar de progreso y de prosperidad estamos consolidando la penetración de la tecnología 4G y preparando el camino para adoptar la 5G es decir la última generación en tecnología migraremos a redes de alta velocidad soterraremos 500 kilómetros de cables y los trámites serán en línea los trámites serán en línea para avanzar hacia el diseño de ciudades inteligentes estamos instalando mil zonas wifi gratuitas en parques hospitales y líneas de transporte una inversión privada de 160 millones de dólares al año resultará de la asignación de dos nuevos espacios en la banda generando miles y miles de empleos para el primer trimestre del próximo año estará en marcha el nuevo sistema de emisión de pasaporte biométrico y cédula electrónica bienvenidos al futuro con ciudadanos inicié este mensaje ratificando mi decisión de orientar nuestra gestión hacia la meta de un país con trabajo para todos eso tiene que ver con un principio que formulé desde el primer día del gobierno el dinero del pueblo debe estar al servicio del pueblo un fundamento que define claramente el rol que tiene y debe tener la banca pública en el 2018 el banco de desarrollo entregó 660 millones de dólares a los gobiernos locales y este año serán 780 millones incluyendo empresas públicas y universidades actualmente tenemos para financiar 1.100 proyectos de desarrollo la prioridad son aquellos que nos ayuden a generar trabajo a generar empleo y oportunidades de progreso como por ejemplo nuestro programa Casa para Todos cuyas ambiciosas metas anunciamos cuando creíamos que existían los recursos para alcanzarlos hemos tenido que superar los tropiezos iniciales pero ya estamos entregando preciosas lindas lindas urbanizaciones porque decía yo algún momento las urbanizaciones y las casas de los pobres no tienen por qué ser feas esas son las casas esas son las casas esas son las casas con casas comunitarias con canchas con alumbrado nocturno con parques con accesibilidad para las personas con discapacidad esas esas son las casas con huertos familiares donde el domingo se reúnen cosechan y hacen una pampa mesa los vecinos a los cuales mi esposa y Claudia siempre están invitando a ser comunidad estamos entregando organizaciones cada mes a miles y miles de familias en todo el país no solo son casas decía no solo son casas son comunidades con todos los servicios canchas casa comunal huertos de áreas verdes espacios para que florezca el trabajo los emprendimientos tenemos espacios para que quienes lo hagan lo quieran hacer tengan emprendimientos y enseguida les garantizamos la entrega del dinero para sacarlos adelante la dignidad la dignidad para nuestros pobres la dignidad la dignidad de vuelta no, no, no la dignidad para quienes los hemos olvidado a nosotros nosotros somos los que nos estamos devolviendo la dignidad al atender a esa gente como se merece a los olvidados de entre los olvidados somos nosotros los que nos estamos devolviendo la dignidad ellos jamás la perdieron ojalá esos huertos sirvan inclusive para que se logre el autoabastecimiento para que los niños crezcan felices en casas cuyas escrituras las escrituras están a nombre de sus mamás de sus mamás a ese nombre están las escrituras no me pregunten por qué todos lo saben todos lo saben cada entrega se convierte en una fiesta todos invitan al Guasipichay ojalá ojalá pudiéramos estar en el Guasipichay y ver esas lágrimas de alegría de la gente que antes tenía un cuarto sin ventanas donde caía permanentemente la lluvia más adentro que afuera y donde tenían que prescindir de un servicio higiénico por las noches invertimos 300 millones en reparaciones y en viviendas nuevas que benefician a 130 mil compatriotas especialmente a las familias más pobres o las que tienen en su ámbito a ellos los preferimos personas con discapacidad o viejecitos y las buenas noticias no terminan destinaremos al programa Casa para Todos 174 millones de dólares adicionales en la construcción de 4 mil 500 viviendas rurales 4 mil 500 viviendas rurales y 14 mil urbanas y adicionalmente a través de un proyecto público privado se construirán 25 mil viviendas de interés social para 92 mil compatriotas a un interés del 4.99% 4.99% el interés más bajo del país para comprar casa para tener patrimonio como siempre nuestra prioridad son aquellos hermanos que más lo necesitan adultos mayores mujeres mujeres jefas de hogar personas con discapacidad personas víctimas de violencia doméstica de violencia sexual o personas de pueblos indígenas afroecuatorianos y montuvios por cierto he dispuesto la derogatoria del acuerdo de copago he dispuesto la derogatoria del acuerdo de copago al que estaban obligados los beneficiarios se les construyó viviendas con copago a quienes se les había caído la casa en el terremoto que se derogue inmediatamente esa barbaridad mucho dinero recaudaron en su nombre como para pretender que ellos paguen una parte de sus viviendas que locura el banco del seguro social entregó ya cinco mil millones de dólares en créditos a dos millones cien mil afiliados y este año destinará novecientos millones de dólares en nuevos créditos hipotecarios para veintiún mil familias y dos mil seiscientos millones de dólares en créditos quirografarios para generar emprendimientos ecuatorianas y ecuatorianos si hablamos de futuro hay que hablar de educación ese es el futuro dar a los hijos una educación de calidad es el anhelo más profundo de cada madre de cada padre comparto ese sueño por el que hemos trabajado sin descanso en el dos mil diecinueve tenemos ya tres millones y medio de niñas niños y adolescentes que asisten a establecimientos fiscales nuestro programa de educación especial tenemos un programa de educación especial que incorporó a treinta y dos mil alumnos con discapacidad que tienen enfermedades catastróficas y privados de libertad nuestro ofrecimiento era promover la reinserción escolar y colegial y con el programa Todos ABC Todos ABC doscientos cincuenta mil personas que no pudieron culminar sus estudios se alfabetizaron o avanzaron de grado que alegría en el pasado reciente se dispuso lastimosamente cerrar las escuelas en las zonas rurales Qué lástima únicamente se pensó en la parte académica seguramente no habrá sido con mala intención pero se cerró las escuelas se dejó sin trabajo esos profesores a los cuales acudía la comunidad a pedir más de un consejo por su experiencia y por su sapiencia allí se hacían las reuniones de comunidad en la escuela las horas sociales en la escuela comunitaria y se las cerró obligando a los niños a caminar cuatro cinco horas largas distancias para estudiar por supuesto que desertaban por eso por eso respondiendo al clamor de madres padres maestros y las comunidades reabrimos centenares de esas escuelas y seguiremos haciéndolo con mucha más fuerza a reabrir todas las escuelas comunitarias mejorando su calidad educativa el otro día otro estuvo inaugurando una de esas escuelas reinaugurando esas escuelas y la gente decía la alegría vuelve a la comunidad así decían nuestros hermanos del campo los maestros del corazón del sistema educativo estaban descuidados estaban descuidados por eso nos demos la tarea de volver a categorizarlos volvimos a categorizarlos haciendo una justicia haciendo una justicia demasiado esperada y además en el 2018 capacitamos a cien mil maestros los especializamos en la más bella en la más bella de las vocaciones que es enseñar aprender enseñar amar la ciencia amar el conocimiento amar la ciencia de punta la tecnología de última generación amar el conocimiento ese es el propósito fundamental en la educación superior las universidades politécnicas de institutos superiores han ofertado ya más de 310 mil cupos a bachilleres en último en este último año que no haya un solo bachiller más que tenga que quedarse en su casa porque se le negó la oportunidad de estudiar claro lo haremos responsablemente con búsqueda de excelencia y una nueva generación de profesionales en carreras claves y así otorgaremos otorgamos ya 1160 becas internacionales con una inversión de 24 millones de dólares y 7 mil becas nacionales con una inversión de 20 millones de dólares quiero anunciar quiero anunciar este momento que está listo el mecanismo está listo ya el mecanismo para ayudar a 9 mil becarios internacionales y nacionales que por distintos motivos no pudieron cumplir con las condiciones de sus créditos educativos vamos a ayudarlos no permitiré que sus sueños y el esfuerzo que han hecho ellos y sus familias todo ese esfuerzo se ha devorado por los intereses de un programa mal concebido estos jóvenes destacados son nuestro orgullo presente y futuro no pueden estar atados a deudas injustas no pueden estar atados a deudas injustas para fortalecer la formación técnica 7 institutos superiores funcionan ya plenitud ya está planificada la construcción de 11 adicionales así como la repotenciación de 5 más y para que la educación sea efectivamente inclusiva creamos la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe aspiración de larga data de nuestros hermanos indígenas queridas amigas y amigos la educación permite superar la pobreza material y el arte el arte nos saca nos cocta de la pobreza espiritual por eso nos preocupamos de poner los bienes y servicios culturales al alcance de todos de preservar nuestras reservas patrimoniales y de habilitar y hemos reabierto museos nuestros museos como podría ser posible que después de un evento internacional de arquitectura y de ciudades de urbanidad se haya cerrado y se haya archivado todos los bienes del Museo Nacional de la Casa de la Cultura inmediatamente los reabrimos tenemos pendiente también y lo hacemos todos los años el Festival de Artes Vivas en Loja el Fondo de Fomento de las Artes la Cultura y la Innovación las Ferias de Libro el Plan Nacional de Promoción de Libro y Lectura han sido otras acciones importantes en esta materia educación y cultura están hermanadas son esenciales en la formación humana también como la práctica deportiva que fortalece la voluntad y educa el espíritu contamos con 200 escuelas de iniciación deportiva para la niñez y la juventud y abrimos la incorporación al deporte de ojalá todas las personas con discapacidad estamos construyendo canchas estamos construyendo miles de canchas en todo el país en toda la patria para que nuestros niños y jóvenes practiquen deporte y hagan uso sano de su tiempo libre en el 2018 nuestros deportistas alcanzaron 805 medallas en competencias internacionales en 27 disciplinas incluidas las logradas por nuestros deportistas con discapacidad compatriotas poner en orden la economía promover el trabajo los empleos y emprendimientos orientar el gobierno al servicio de los ciudadanos garantizar la salud fomentar la educación de calidad y el deporte son tareas siempre inaplazables para todos pero no existe desarrollo ni bienestar sin una democracia genuina sin una democracia genuina impulsada por modelos de tolerancia de respeto de honestidad de transparencia desde el primer día me comprometí a practicar el diálogo sobre esa base llamamos a consulta popular y referéndum usted lo recuerda y así los ciudadanos ustedes decidieron acerca de la reelección de gobernantes la ley de plusvalía la ley de plusvalía el combate a la corrupción y la conformación de un nuevo consejo de participación ciudadana y control social por cierto quiero expresar mi homenaje mi sentido cariñoso homenaje al doctor Julio César Trujillo patriota demócrata al servicio al servicio de su país y su pueblo y lo dije en su momento cuando una persona que intervino en la misa para el doctor Trujillo preguntó ¿dónde estará? siempre la poesía sirve para decir aquello que la prosa no alcanza así como la música sirve para decir aquello que la poesía no alcanza el poeta cantor dice ¿dónde estará Julio César Trujillo? estoy parafraseándolo allá a mano derecha según se va al cielo lo encontraréis con las buenas almas dando charlas de tolerancia de respeto de justicia de derechos humanos allá allá lo encontraréis si quieres allá lo allá está y decía también que tal vez Miguel Hernández no podría haber dicho mejor poema al amigo en este caso Ramón Sijí que se le fue tempranamente cuanto decía tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento seguía luego Miguel Hernández no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada a las aladas almas de las rosas decía luego en su poema elegía a las aladas almas de las rosas del almendro de nácar te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero gracias a ecuatorianos como él respiramos aires distintos nuevos y limpios de libertad y de transparencia esperamos seguro que va a ser así que su ejemplo continúe continúe siendo una guía en el proceso de reinstitucionalización del estado desde el nuevo consejo de participación ciudadana y control social ahí los ojos están puestos en ustedes queridos integrantes del nuevo consejo de participación ciudadana en el ecuador de hoy podemos no estar de acuerdo entre nosotros pero nos escuchamos nos respetamos y buscamos espacios y términos comunes señor presidente señoras y señores queridos asambleístas en ese sentido quiero tomarme un minuto para felicitarles y celebrar el acuerdo legislativo que generaron en estos días entre cuatro bancadas así se hace país sin confrontaciones con el respeto inclusive de aquellos que no estaban por esa elección que grato que grato ver que la democracia si puede funcionar la democracia es el servicio a la gente no es la confrontación es el servicio a todos en todo y para todos gracias gracias por esta gran señal para la patria como ustedes como ustedes y nosotros quienes gobernamos se comportan se comportará el pueblo así se comportará el pueblo como nosotros nos comportamos es el mensaje de que en este hemiciclo están dispuestos a poner los intereses del país por delante de las legítimas diferencias y aspiraciones políticas desde el ejecutivo encontrarán la mejor disposición para avanzar en el sentido de esos acuerdos en mis responsabilidades y competencias de colegislador vivimos la frescura de una democracia plena con garantía de respeto a todas las funciones del estado es hoy una democracia enriquecida por la propia decisión del ejecutivo la propia decisión del ejecutivo mis disculpas a quienes aspiraban que yo participe en la actividad política en estas elecciones ya mucho tuvimos de aquello ya mucho tuvimos de aquello perdóneme perdóneme si tenía que reprimir ese deseo natural de salir con ustedes que los candidatos del movimiento político hacer campaña pero fue decisión del ejecutivo ser respetuosos no influir ni participar en campañas políticas el nuevo Ecuador poco a poco los ecuatorianos volvemos a confiar en nuestras instituciones y ejercer nuestros derechos comenzando por el derecho a la libre expresión por las ideas soy un fiel creyente de la libertad de prensa soy un fiel creyente de la libertad de expresión de la gente he sido víctima de aquello inclusive de mi propio invento pero soy fiel creyente de aquello por eso reformamos la ley de comunicación cumpliendo los estándares internacionales firmamos luego de 15 años la declaración de Chapultepec y creamos el comité para la protección de periodistas en el camino para instaurar definitivamente una sociedad de libertad plena tenemos un tema pendiente si bien el derecho a la honra debe respetarse y protegerse la privación de libertad es peligrosa la privación de libertad por aquello es un castigo desproporcionado por eso propondré que las calumnias sean sancionadas con penas que no incluyan cárcel eliminando así un mecanismo que puede ser usado para amedrentar a las personas por sus opiniones busquemos juntos una reforma que proteja la honra el buen nombre la verdad al tiempo que garantice un ambiente para confrontar libremente las ideas hay quienes creen que esta decisión podría estimular a los calumniadores yo mismo puedo ser no no puedo ser he sido víctima de todo tipo de excesos pocas veces hemos tenido tanta tolerancia pocas veces en el país ha habido tanta tolerancia como ahora la verdad estaba reprimido a lo mejor por eso por contraste ese momento tenemos exageraciones pero inclusive aquellas serán respetadas a pesar de eso me rehuso a mantener vigentes las herramientas propias de un poder autoritario que ya no va más yo que ejerzo el poder de otra manera no lo puedo tolerar no lo voy a tolerar desde el primer día de gobierno dijimos que lucharíamos contra la corrupción un mal que corroe democracias y no hemos desmayado un momento en ello pero más grave que la corrupción es la impunidad porque aniquila la confianza en instituciones y autoridades por eso queridas autoridades de control jamás jamás recibirán una disposición una llamada que haga que ustedes renrumben sus decisiones respeto respeto y autonomía a las decisiones de las entidades autónomas de control del Estado esperamos que las entidades de control y de justicia respondan al clamor nacional de que los corruptos reciban la sanción respectiva insisto la sanción es fundamental pero nuestro principal objetivo es prevenir la corrupción allí en la gente en el pueblo que no se arraigue la corrupción que no se arraigue el enriquecimiento ilícito allí en nuestros jóvenes que aprendan fundamentalmente queridos maestros amar a la patria amar a la patria porque a lo que se ama no se le roba amar a la patria esa es la enseñanza fundamental creamos una comisión internacional de lucha contra la corrupción integrada por cinco expertos de trayectoria indiscutible con el respaldo de las opcinas de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito todo el sector público tendrá unidades de integridad ética además de la ISO antisoborno hemos hecho nuestra parte hemos hecho nuestra parte ahora requerimos que el sector privado que contrata con el Estado adopte las mismas prácticas la corrupción afecta a todos y combatirla va más allá de ideologías y banderas y peor banderas partidistas esta cruzada implica un compromiso del país cada ecuatoriano debe estar la bandera de lucha contra la corrupción señoras y señores queridas y queridos ecuatorianos la seguridad y la tranquilidad ciudadanas son aspiraciones básicas que puede ser mejor que vivir en paz que vivir libres de temores para construir un Ecuador seguro ha sido fundamental el trabajo de nuestros hermanos uniformados ha sido fundamental el trabajo de nuestros hermanos uniformados entre 2017 y el 19 se incautaron más de 12 mil armas de fuego y más de 200 toneladas de droga fueron desarticuladas más de 3 mil bandas delictivas fueron desarticuladas más de 3 mil bandas delictivas el objetivo todas el objetivo todas que la gente pueda vivir en paz hemos actuado para poner órdenes a órdenes de la justicia a quienes cometen delitos contra la vida contra la propiedad contra la integridad sexual en especial de nuestros de nuestras niñas de nuestros niños el mensaje es claro en el Ecuador no hay permisividad para ningún delito la ley es para todos y quien la incumpla debe asumir la consecuencia de sus actos quiero agradecer a nuestros hermanos uniformados por su trabajo para que las familias ecuatorianas estén seguras gracias gracias por sacar millones de dosis de drogas de las calles para que lleguen para que no lleguen a nuestros jóvenes sabemos que todavía hay mucho por hacer y lo estamos haciendo lo estamos haciendo y vamos a continuar haciéndolo en el marco de sus competencias las fuerzas armadas apoyarán actividades de seguridad pública como lo hemos comprobado en estos días el país reconoce y agradece su trabajo en la defensa de nuestra soberanía y en la vigilancia de la integridad del territorio incluido el trabajo de vigilancia aérea y marítima la doctrina y política de defensa de nuestro país se actualizó en el llamado libro blanco de la defensa nacional que contiene la nueva visión estratégica sobre la seguridad también ha sido importante la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el mundo de hoy esta tarea no es únicamente nacional es una tarea regional es una tarea global es una tarea de todos quiero destacar el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía nacional en las situaciones de emergencia y desastres naturales gracias gracias hermanos uniformados por ser gracias decía hermanos uniformados por ser nuestra primera línea de solidaridad y asistencia humanitaria con ciudadanos el Ecuador de hoy presenta un nuevo rostro al mundo promovemos intensamente nuestras fuertes portables las inversiones y el turismo nuestras relaciones internacionales se han refrescado y están basadas en la búsqueda del bienestar común en la búsqueda del bienestar mutuo no en afinidades ideológicas y se orientan a crear nuevas oportunidades de desarrollo para el país la cooperación no reembolsable ya llega a 400 millones de dólares y muy pronto los ecuatorianos estaremos exentos de los requerimientos de la visa Schengen para ingresar a la Unión Europea y los países de electa una gestión que ha hecho este gobierno pronto no más la visa Schengen para los ecuatorianos para que puedas reencontrarte con ese hijo con ese padre con ese hermano que no ves hace muchísimo tiempo y que tal vez si la situación seguía igual no la ibas a volver a ver nunca en eso pensamos de eso conversamos con el presidente Rajoy con el presidente Sánchez en su tiempo y con el príncipe Felipe de eso conversamos y aquí estamos diciendo que muy pronto la visa Schengen ya no estará para los ecuatorianos uno de nuestros mayores retos es contribuir a la solución de la crisis en Venezuela que se ha convertido en un problema no solamente regional sino una fuente de inestabilidad para varios países de la región lo he dicho en otras ocasiones y lo repito Ecuador es un país de migrantes fuimos y somos un pueblo generoso un pueblo de brazos abiertos pero no podemos ignorar lo que está pasando lastimosamente ese régimen nos llega información y no podemos verificar los antecedentes de los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio a raíz de una medida cautelar y la hemos respetado suspendió el requisito del pasado judicial para los hermanos y ciudadanos venezolanos pasamos pasamos óigase bien de 500 a 2.500 ingresos diarios y quienes transitaban hacia el Perú hoy se quedan porque nuestro vecino país del sur el Perú ahora les exige visas se quedan acá a la fecha cerca de 400.000 hermanos venezolanos se han acentrado en Ecuador nadie nadie esperaba esa gran corriente migratoria en una cantidad que es superior a la migración de hermanos centroamericanos a los Estados Unidos en forma proporcional tan pronto reciba la información de la Corte Constitucional propondré a la Asamblea Nacional dar urgente trámite a la denuncia del Tratado de UNASUR eso permitirá revisar la ley de movilidad humana y establecer una visa es así humanitaria que posibilite la migración ordenada y segura según exige la ley ecuatorianas y ecuatorianos nos ha tomado tiempo y mucho esfuerzo entre todos lo hemos hecho entre todos poner la casa en orden debimos tomar decisiones complejas y delicadas que fueron postergadas por la inclinación hacia el populismo la situación todavía es difícil para muchos compatriotas lo sé y lo veo cada semana en mi recorrido por el país hemos actuado para lograr el resurgir del trabajo y las oportunidades allí estamos allí hemos puesto todo nuestro esfuerzo por eso requerimos el apoyo de nuestros empresarios de los empresarios nacionales y extranjeros estamos trabajando mucho en ello ahora es el momento de concentrarnos en el futuro es el momento de plantar las bases de un gran acuerdo en el que trabajadores empresarios comunidades autoridades seccionales funciones del estado y gobierno pactemos los términos inamovibles de un convenio de unidad por trabajo la producción y la prosperidad ¿cuál es la diferencia? entre diálogo y acuerdo que el diálogo propone el acuerdo exige el acuerdo hay que cumplirlo por eso ahora en esta otra etapa estamos generando grandes acuerdos nacionales el diálogo estableció consensos que ahora debemos perfeccionarlos compatriotas dije que ahora hablemos de futuro el gran acuerdo ha comenzado el gran acuerdo es ahora hoy quiero agradecer a todos a mi familia a mi querido padre a mi adorada madre que estén en el cielo porque he tenido días muy duros más de lo imaginable el insomnio se convirtió en constante el momento en que supe cuánto realmente debíamos porque me iban dando en cómodas cuotas semanales los saldos de lo que debíamos solo afuera no deudas internas grandes inmensas con instituciones del estado quienes ahora critican inclusive un ex ministro de economía critica la labor del gobierno y él sabe que cada día que cada semana me decía que organización hemos debido dos mil millones de dólares más señor presidente aquí encontramos otra deuda señor presidente acá hubo otra deuda señor presidente más allá de lo imaginable pero he contado con mis ministros con mis amigos con mi pueblo con ustedes compatriotas queridos que lo han entendido que lo han entendido por eso gracias mil gracias a los campesinos y agricultores mil gracias a los ganaderos y pescadores sin ustedes no habría el pan de cada día sin ustedes no habría el pan de cada día gracias a los empleados trabajadores empresarios sin ustedes no habría país gracias queridos estudiantes maestros y profesionales sin ustedes no habría esperanza gracias empleados públicos y privados sin ustedes no habría desarrollo gracias comunicadores creadores artistas artesanos sin ustedes no habría sueños no habría alegría gracias a los dirigentes de todas las tiendas políticas todas las tiendas políticas sin excepción gracias inclusive a sus críticas siempre lo he dicho son mis asesores ad honorem las críticas son la asesoría ad honorem gratuita que tengo todos los días gracias gracias de forma particular querido amigo vicepresidente por todo tu apoyo gracias señoras y señores ministros compañeros en esta cruzada por el futuro gracias Freddy gracias Sofi gracias Carlos gracias Ricardo por sus cuidados Zenaida por sus atenciones por su cariño gracias a todos compatriotas queridos por su búsqueda incesante de la verdad aunque el rigor de la crítica en ocasiones se dirige hacia nosotros la libertad para pensar y expresar construye y mejora siempre la democracia gracias hermanos costeños serranos insulares y amazónicos mestizos afros montuvios indios gracias mil gracias estamos construyendo nuestro futuro con todos decía entre todos y para todos señor presidente señoras y señores queridos asambleistas autoridades ministras y ministros amigas amigos compatriotas todos yo creo en los milagros yo creo en los milagros pero los milagros verdaderos aquellos que se tornan en realidad aquellos que se terrenalizan aquellos que aterrizan no los de boca los milagros verdaderos cada uno de nosotros es una vida es un milagro diario la vida misma es un acto de equilibrio casi sobrenatural hemos hecho mucho nos hemos esforzado pero los verdaderos milagros no los hace no los hace ni un gobierno ni un gobernante los hace un país los hace un pueblo unido dialogante que se pone de acuerdo luchar luchar por mejorar la sociedad en que vivimos incluye el constante desafío de ser cada uno ahí está ahí está el milagro un mejor ser humano un mejor ciudadano ahí está el milagro si todos hacemos el esfuerzo diario por ser el mejor hijo la mejor madre el mejor padre el mejor trabajador el mejor profesional el mejor empresario el mejor político allí lo tenemos díganme ustedes si la suma de todos esos esfuerzos que se exponenciarían que se multiplicarían ¿no serán acaso el gran milagro que necesita nuestro país? yo mando cerrado en una en un poema canción que lo dirige a su hija Paloma me decía invitándole a ser mejor cada día a construir permanentemente el nuevo día en una parte le dice a ella que se desperece que se levante que se peine que se hace que se vista todo está listo dice todo está listo el agua el sol y el barro y le dice pero si falta usted no habrá milagro tenemos que hacer juntos este sueño que llamamos patria por eso por eso cuento contigo cuento contigo cuento contigo contigo y contigo por eso hoy a la mitad de mi mandato libres de mezquindades y vanidades políticas que no me interesan ni quiero respetuosos de las divergencias y las diversidades pero unidos en la misma meta a propósito de esto de vanidades vasco peñerrera solá buen amigo adversario político contradictor político en buena hora porque con ellos nos recreamos más que con quienes tenemos afinidad ideológica y de ideas me decía un acto públicamente yo era vicepresidente y me decía vicepresidente ¿cómo quiere que lo recuerden? y yo le contesté ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerden? no será el olvido que recuerden decía no a mí no a mí como el mejor presidente no a las instituciones como las mejores que ha habido nunca en el país esas son las que queremos que nunca se olviden ojalá ojalá en algún momento disfrutemos del olvido Hazás el poeta Sufí decía que porque te preocupas tanto dentro de siete mil años serás como aquellos muertos que ya nadie recuerdo únicamente estar unidos en la misma meta vamos juntos por un Ecuador con trabajo para todos esa es mi meta esa mi invitación contigo contigo con ustedes con ustedes contigo y contigo con todos hacerlo realidad vamos a ser realidad ese Ecuador que ustedes y nosotros hemos soñado muchísimas gracias 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 Gracias. Gracias.